Exactamente, justamente ahí se está llevando a cabo la reunión en Buenos Aires en el Ministerio acerca de lo que es el aumento que van a trabajar en base a lo que es el mínimo vital y móvil. Estamos exigiendo, el reclamo que levantamos hoy todos los movimientos sociales, es que el mismo es igual a lo que es la canasta básica familiar, que hoy ronda los 70.000 pesos. Realmente hay mucha necesidad, los salarios son muy miserables y es por eso que hoy estamos presentes aquí procediendo ese reclamo para que el aumento que deciden en base a la reunión que tengan sea un aumento digno, acorde a la inflación y al ajuste que hoy padecemos del pueblo. Desde el Movimiento Argentina Revolución también. Sí, lo mismo, estamos apoyando la misma causa. Bueno, porque ustedes saben que la canasta básica a nadie lo llega, solamente un gobierno. Los que están ahí en el gobierno son los únicos que están cobrando lo básico para poder vivir. Nosotros no, nosotros somos indigentes. A la canasta básica somos reindigentes. Ni un maestro, ni hasta creo que hasta ni un policía llega a la misma canasta básica. ¿Se van a quedar acá mientras continúa esta mesa a nivel nacional o se hace más tiras? No, si no vamos a quedar acá, más con la lluvia igual, apoyando también, como siempre, a los compañeros de Buenos Aires. Nosotros hacemos el apoyo desde acá para que sea más fuerte también la lucha. ¿Están pidiendo específicamente que este salario llegue por lo menos a cumplir las necesidades básicas? Exactamente, sí. Uno de los datos importantes del que mencioné hace rato, lo que es la canasta básica familiar, que ronda ese número. Y por hoy, como mencionaba la compañera, los salarios son tan miserables, hablando de la gente que es ocupada, de distintas profesiones. Los compañeros que hoy por hoy están percibiendo lo que es el potencial trabajo es una miseria. Comparamos a ese número mencionado anteriormente de la canasta básica, exigimos que mismo se equiparen, que llegue a escalar al punto de cubrir ese monto al que está designado la canasta básica. Entonces, vamos a permanecer aquí hasta que culmine la reunión, nos otorga un aumento digno que va a repercutir sobre toda la sociedad. De esa forma también invitamos a todos que se oyen porque es una lucha que abarca a todo el pueblo, no solamente a los integrantes de nuestros movimientos. Y bueno, necesitamos la fuerza del pueblo justamente para que se nos escuche y el aumento que ven sea digno. Bueno, chicas, así escuchábamos, ¿no? A Juan Chorolque del movimiento Teresa Rodríguez y también a Verónica del movimiento Argentina Revolución, dar cuenta acerca de cuáles son reclamos que se están realizando en estos momentos en Buenos Aires. Pero no solamente esta organización es la que está movilizándose y marchando así en casa de gobierno, también está el polo obrero, ¿no? Al polo obrero que la semana pasada fueron reprimidos por parte de la policía en una protesta que se realizaba en el Ministerio de Desarrollo. Bueno, Sebastián, lo que están exigiendo también son políticas públicas que atraigan inversiones y que se creen trabajo genuino en la provincia. Esta es la primera consigna del pueblo obrero a nivel nacional. Trabajo genuino. No se va a resolver la pobreza en programas sociales, no se va a resolver la pobreza en la mercaduría. Todo el trabajo genuino. Nosotros hicimos la propuesta de un millón de puestos de trabajo con un plan de vivienda y obra pública, con todo el derecho a la orden de correspondientes, no reciben ninguna respuesta del gobierno nacional ni provincial. Entonces, si no quieren trabajo genuino, quieren que dar asistencia a los hombres de pobreza y todos los días en la pobreza por culpa de su política. Hoy el salario mínimo está en 32.000 y para no ser pobres se necesitan 70.000. Es un asunto de hospital, que no pueden trabajar en los hospitales, preparar en los hospitales y tiene que haber una respuesta en frente a esos reclamos, para lastimar a los enemigos y recuperar los salarios y las jubilaciones.